Flash Informativo Canal 2 Sí, por supuesto, deuda pendiente lo podemos llamar porque uno siempre en salud se tiene que ir innovando y dotándolo de más aparatología, de más servicios de medicina clínica y por supuesto hoy nuestro hospital en la salud pública sinceramente ha tenido un crecimiento año tras año inmenso. En donde, como lo decía en el discurso, todos los servicios que tenemos y profesionales que prestan aquí en este hospital prácticamente todas las cosas clínicas y por supuesto hoy con esta tan esperada sala de rehabilitación y de consultorios en donde por supuesto con aportes del gobierno provincial para parte de los equipamientos de 40.000 pesos con aportes del gobierno nacional de 190.501 pesos y por supuesto con fondos propios del municipio de 546.000 pesos pero porque esto se hace también por un pueblo comprometido que tributa y que ve que también sus ingresos vuelven salud, en educación, en seguridad y en lo que siempre una comunidad que crece y avanza tiene que seguir estando a la expectativa y a la alerta del desarrollo y del crecimiento que va teniendo la comunidad. Es por eso que esta noche lo decía en el discurso, no es una noche más sino una noche muy especial para los quilinenses y por supuesto Villa Quilino y sus zonas aledañas de poder tener este centro de rehabilitación que no solamente va a estar equipado para tratar a los chicos con especialidades diferentes sino que también para cualquier tipo de rehabilitación de personas que pudieran sufrir ya sea un accidente doméstico, un accidente laboral, un accidente deportivo bueno aquí van a poder tener su centro de rehabilitación y por supuesto también descentralizar un poco lo que es el nosocomio de aquí de nuestro hospital teniendo nuevos consultorios para que así distintos profesionales puedan tener aquí consultorios nuevos para agilizar muchísimo más el descentralizamiento de nuestro hospital. Bueno Ana María, primero fue de rata, 96 años y la conductora de conectados decía 20 años menos. Bueno, bueno, pero está bien porque es obvio que... Y parece tan joven. Sí, la verdad que como ha quedado el edificio parece que fuéramos mucho más jóvenes de los que somos Sí, pero son 96 años que estamos celebrando ahora. O sea casi cumpliendo el centenario, ¿cómo se vive esta noche? Mucha gente... El caminito lo empezamos el año pasado con los 95 años y bueno, la verdad que tener tanta gente que nos acompañe para nosotros nos da mucha más fuerza para que este caminito sea más fácil de transitar pero seguramente que vamos a llegar bien a los 100 años. Bueno, no solamente con descendientes de españoles sino que también la comunidad que se ha abocado... Toda la comunidad sí, vienen muchos descendientes de árabes, de italianos porque gusta la música y tratamos de conquistar a través de la música que conquiste a la familia, que atraiga a la gente común a la gente que le gusta la música de España, los pasodobles y bueno... La comida... La comida, hoy tenemos una picadita española muy, muy surtidita que ha gustado, ha gustado bastante. Y además mucha gente nos fomentaba esto de la tradición de las fiestas que se solían hacer acá... Mucha gente mayor hemos tenido hoy, me ha llamado mucho la atención, que seguramente recuerda lo que eran las fiestas en otras épocas en donde a veces en un solo día no bastaba, entonces creo que ese recuerdo debe quedar en la memoria de todos, ¿no? Tratamos por lo menos con un día de plasmar ese recuerdo en esta fiesta de hoy. Flash Informativo, Canal 2